Hoy, en Barroco Gaming, mejores variantes de oro. Una sección donde recomendamos las que a nuestro parecer son las mejores para maxear y llevar a diamante. Recuerden que todo esto es una apreciación personal según nuestra experiencia del juego. Indomita Parasoul Una variante de Parasoul ofensiva bastante útil para brechas, reinos y peleas premiadas, gracias a su capacidad para ganar infalible, volviéndola una opción increíble para defensas que ganan espinas o se mantienen en juego gracias a buff como inquebrantable o a las evasiones que pueden ganar. Además, su capacidad de ganar miasma y su facilidad para hacer una presión constante ayuda a drenar vida de los enemigos como medidor de blockbuster. Ladrona de la Navidad, Peacock Excelente disruptora y la segunda mejor Peacock del juego. Gracias a su habilidad de ganar rabias por cada buff que posee al oponente, se convierte en una opción ideal para enfrentar a luchadores que no dejan de ganar potenciadores constantemente. Debe de tenerse en cuenta, además, que sus proyectiles tendrán probabilidad de convertir buff enemigos en debuff, lo que la convierte en una opción ideal contra algunas de las defensas más fuertes del meta. Cazacabezas Robo Fortune Variante con la capacidad de ganar precisión con suma facilidad y con cierta cantidad acumuladas, poder hacer sus ataques de rayos imbloqueables, lo cual con su alto ataque se vuelve en daños que pueden llegar a ser bastante altos. Resulta un atacante bastante útil para deshabilitar habilidades estrellas ajenas mientras tengas unidades de precisión suficientes. Resulta un atacante bastante útil para deshabilitar habilidades, Gracias.